¡Hola, hola, chingos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro Viernes de Noticias. Así que si quieres saber lo que está aconteciendo en el mundo de nuestros idols, te invito a que te quedes conmigo en este videíto. Pero, obviamente, antes de comenzar, chingos, quiero por favor invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y, obviamente, me sigas en todas mis redes sociales, donde me encuentras como arrobayunsunimi. Los links directos están aquí abajito en la cajita de descripción. ¡Ahora sí, comenzamos! E iniciamos este segmento con las chicas de Booster, quienes anuncian tendrán una pequeña pausa y una reorganización en el grupo. Y es que su agencia oficial, a través del fancafe de las chicas, informó que las integrantes Jisoo, Jiseo y Chae Young concluirán sus promociones como cantantes porque planean centrarse en la actuación y otras transmisiones en el futuro. Y también se informó que Min-Hin, Hyun-Di y Takara se unirán a una nueva miembro extranjera para continuar las promociones como Power Booster. Sin duda, estaremos esperando su regreso y les deseamos mucha suerte a las otras chicas en su nuevo camino. Y quienes por fin hacen su tan esperado debut son los chicos de Treasure, quienes publican su MV titulado Boy. Así que déjame saber en los comentarios qué te pareció. Por su parte, las chicas de Blackpins celebran su cuarto aniversario desde su debut. Las chicas compartieron una linda foto grupal y agradecieron a todos sus blinks por su apoyo. Y otras también que están de festejo son las chicas de Girls Days, quienes celebran su décimo aniversario desde su debut. También compartieron lindos mensajes a todos sus seguidores y les deseamos muchas felicitaciones a estos dos grupos de chicas. Y quien también está de festejo es Somi, quien logra su primera victoria como solista en M-Codown con su más reciente sencillo What You Waiting For. ¡Felicitaciones a Somi! Y las chicas de TWICE celebran que su MV Cheer Up alcanza las 400 millones de reproducciones en YouTube. ¡Felicitaciones a TWICE! Por su parte, Khan Daniel también festeja que superó oficialmente su primer millón de ventas de su más reciente álbum en solitario. Y los chicos de BTS no se quedan atrás, pues con Map of the Soul 7 obtienen el título del álbum más vendido en la historia de Corea de los Guinness World Records. Y por si fuera poco, también se llevan el certificado de triple platino en Japón. Y espérate tantito chingu, pues confirman que lanzarán una nueva película titulada Break the Silence The Movie y nos muestran el maravilloso póster oficial. La película se planea estrenar el próximo mes. Sin duda la estaremos esperando y felicitaciones a los chicos por sus nuevos logros. Continuamos con una mala noticia para todos los fans del grupo VIX, pues se confirma que Hobbin deja oficialmente la agrupación. La agencia oficial lanzó una declaración que dice lo siguiente. Hola, somos Jell Fish. Compartimos una declaración oficial sobre el miembro de VIX, Hobbin. Primero, expresamos nuestra sincera gratitud a los fans que aman a VIX y sentimos transmitir las tristes noticias. El 7 de agosto, Hobbin compartió su intención de retirarse de VIX. Después de una cuidadosa discusión con los miembros de VIX y Hobbin, respetamos sus deseos y por eso se ha decidido que dejará el grupo. Está previsto que VIX siga promocionando como un grupo de 5 miembros en el futuro. Lamentamos mucho preocupar a los fans con esta noticia repentina y les pedimos que sigan amando y apoyando a los miembros de VIX. Gracias. Posteriormente esta noticia se confirmó que el idol también abandonó oficialmente su agencia y se disculpó con sus fans por esta lamentable noticia. Le deseamos mucha suerte en este nuevo camino que desea emprender. Por su parte, la ex integrante de A.O.A. Choa confirma también su regreso con la banda sonora de Too All The Goods Would Love Me, canción que planea revelarse el 11 de agosto a las 6 pm. Y otra también que confirma su regreso es Jolene, ex integrante del grupo Seastar, quien confirma su regreso como solista con la canción Say My Name. Su lanzamiento está programado para este 19 de agosto, sin duda lo estaremos esperando. Y otra que al parecer también está planeando su comeback es nada más y nada menos que Hyuna, quien nos compartió un vistazo de algo que está preparando en su cuenta de Instagram oficial. Así que dime Chingu, ¿tú qué opinas? ¿Qué será? Y los chicos de Super N también confirman que lanzarán su primer álbum completo titulado Super Wham, el cual está programado para este 14 de agosto, sin duda los estaremos esperando. Y los chicos de Card no se quieren quedar atrás, pues también confirman planes para su regreso este mismo verano. Se confirmó que los chicos están preparando su lanzamiento para un nuevo álbum este mismo mes. Su agencia oficial declaró, se confirma que Card regresará finalmente en agosto. Actualmente están ultimando la fecha exacta de su regreso. Y otros que también planean su regreso son los chicos de Die Six. Sin embargo, planean hacerlo pero esta vez con una subunidad, pues JYP Entertainment confirmó esta noticia declarando lo siguiente, Es cierto que Die Six está regresando como una subunidad. Actualmente estamos planeando un lanzamiento hacia finales de agosto, revelaremos más información e incluida la fecha más adelante. Y quienes revelan su primer teaser para su comeback son los chicos de Old Station, quienes anuncian su nuevo comeback para el 13 de agosto. Por su parte, quienes confirman Fan Meeting Online son los chicos de B.A.B., quienes confirman este evento para el 8 de agosto a las 8 p.m., así que todos los fans estén pendientes. Y para finalizar este corto segmento de noticias, regresamos con la triste noticia de Mina, ex miembro de AOA. Pues recordemos, recientemente hubo una controversia cuando se dio a conocer que Mina había sufrido de acoso durante 10 años por la líder de su grupo, Jin Min. Les resumiré a grandes rasgos de lo que se trata. Mina volvió a tomar su Instagram oficial y compartió sus pensamientos, diciendo que aún no está contenta, pues no ha obtenido una disculpa sincera por parte de Jin Min. Y es que según ella, se dice que Jimin planea regresar al medio del entretenimiento una vez que este escándalo haya disminuido. Mina dice que hasta la fecha no ha habido ninguna disculpa sincera por parte de ella. También dio a conocer que ha recibido acoso, pues simplemente han dicho que solo quiere llamar la atención. Por lo cual, ella aclaró que ese no es el caso. A pesar de todo, ni Jimin ni la agencia oficial de AOA han hecho declaraciones al respecto. Esperamos más adelante tener más actualizaciones sobre este tema. Y bueno, bueno, chingos, esto ha sido todo por el videito del día de hoy. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Yo soy un mío y nos vemos pronto. ¡Gracias!